¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de entrevista del medio digital Soy Antofagasta. En esta oportunidad nos encontramos en las dependencias del Mercurio, en el lugar donde nos visita el ex concejal Eduardo Parragués, con quien abordaremos las principales aristas del caso Main Comunicaciones, el cual involucra a la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, y también al periodista José Miguel Izquierdo. Ambos serán formalizados este día viernes 15 de junio por presunto fraude al fisco. A continuación nos dejo con el periodista Jonathan Mondaca, quien realizará esta entrevista. En su periodo como concejal, ¿cuál fue la primera información que usted recibió respecto de Main Comunicaciones? Es decir, ¿prestaba asesoría a la corporación o más o menos qué tipo de función desarrollaba aquí en Antofagasta? Bueno, yo durante mi periodo de concejal, recordar que yo estuve en el cargo cerca de solamente dos años, por una situación puntual que fue la renuncia de un concejal en ejercicio, en este caso el doctor Cárdenas. Bueno, y apenas asumo a través de... Bueno, y al igual que en muchos casos de corrupción en este país, me entero a través de la prensa, de que en el municipio, la prensa local, de que en el municipio de Antofagasta se había contratado, previo a mi llegada al consejo, se había contratado a Main Comunicaciones y tenía antecedentes, específicamente versiones de funcionarios municipales que me señalaban que este señor no estaba cumpliendo el trabajo para el cual supuestamente había sido contratado. Entonces, ahí nace mi inquietud, comienzo en el consejo a solicitar una serie de antecedentes, los comienzo a reunir, sesión tras sesión, me entregaron las respuestas y reúno todos esos antecedentes. Y el día 26 de agosto presento estos antecedentes al Contralor General de la República y regional y se inicia una investigación que se ha desarrollado prácticamente ya próxima a cumplir dos años y en torno a la cual se ha avanzado y estamos en este pie que este 15 se va a realizar la audiencia de formalización de los imputados que ya todos conocemos. En lo formal, ¿qué tipo de función cumplía la consultora? Es decir, el trabajo específico que era realizado por el que se había traído a Antofagasta. Bueno, precisar que el delito de fraude al fisco se configura toda vez que esta empresa fue contratada para realizar un trabajo determinado que no realizó. y este trabajo determinado era fortalecer las áreas de salud y educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Trabajo que no realizó, en cambio lo que sí se realizó fue una asesoría política a la alcaldesa de Antofagasta, una asesoría directa en víspera de lo que fue la elección municipal del 2016. Cuando usted decide presentar los antecedentes a la Contraloría, me imagino que tuvo algo más concreto que un rumor de pasillo de funcionario. No, claro. Como te decía, yo apenas me entero a través de un medio local de la contratación de esta empresa, comienzo a solicitar una serie de antecedentes en mi calidad de concejal, es decir, en las sesiones del consejo, con cartas dirigidas a la alcaldesa, información respecto, por ejemplo, bitácoras de vehículos de la corporación, contratos, funciones de algunos funcionarios, copias de las cámaras de televigilancia, porque yo tenía entendido que este señor, si bien estaba contratado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social, muy pocas veces pisó la Corporación Municipal de Desarrollo Social, y más bien permanecía cuando venía en el municipio ciertos días, que eran los días martes, en los cuales yo me enfoqué. Y bueno, esos antecedentes son el sustento de lo que se está viviendo hoy en día en Antofagasta, que estamos a puerta de la formalización de la alcaldesa. Al parecer, los antecedentes que usted reunió están muy claros, pero entonces la pregunta es, ¿por qué otros concejales no lo secundaron? Yo soy un convencido de que hay que limpiar estas malas prácticas de la política, y creo que aquí en Antofagasta, en los últimos años, en el municipio han ocurrido una serie de situaciones que también llama a la pregunta ¿qué han hecho los concejales o qué hicieron los concejales antes? O sea, yo creo que esto que yo he denunciado puede ser la punta del iceberg de muchas otras situaciones que pueden haber ocurrido en el municipio y que faltó fiscalización sin duda. ¿Pudo en alguna oportunidad realizarle consulta directa a la alcaldesa o sencillamente recurrió a Contraloría de manera directa? No, siempre con las consultas previas. ¿Qué tipo de respuesta entonces tenía? Bueno, nunca hubo una respuesta concreta, siempre existió evasiva, además dentro del estilo también de la alcaldesa con mucha ironía, mucha falta de respeto, lo cual ha quedado demostrado una serie de demandas laborales y también hemos sabido de casos que funcionaron municipales o han sido objeto de maltrato por parte de la autoridad. Al momento de asumir, mi primera acción fue mi calidad de consejero, fue reunirme con la alcaldesa en su oficina y yo le planteé directamente cuáles eran mis intenciones, que yo era independiente, que yo no pertenecía a ningún partido político y que yo iba a fiscalizar hasta lo más mínimo, siendo que fuera o no mayoría, porque en el consejo se necesita mayoría. Una vez que Contraloría evacuó el informe, en resumen, de manera breve, ¿qué es lo que consigna ese documento? La respuesta de Contraloría señala que efectivamente, bueno, una vez que yo presento la solicitud de que se investiguen estos hechos, además pido otras diligencias a posteriori a Contraloría también, ha sido un proceso largo, o sea, no fue un informe inmediato, es más cuando Contraloría da respuesta yo ya no estaba en el consejo. Y en definitiva lo que dice Contraloría, que aquí se cometieron o existió en el fondo falta de fiscalización de la autoridad respecto del cumplimiento de los trabajos que habían sido contratados y cómo fueron pagados principalmente. Porque estos trabajos, la gravedad del asunto es que eran pagados con dinero de la educación y la salud comunal. ¿Esa fiscalización quién debió hacerlo? La alcaldesa en este caso. Pero, digamos, ella al ser sindicada, como presunta involucrada en este caso. Claro, ella es la máxima autoridad, en la corporación también fallaron todos los mecanismos de fiscalización, pero más allá de fallar la fiscalización, lo que ha quedado mostrado es que aquí había un grupo cercano a la alcaldesa que manejaba la situación y que conocía de lo que estaba sucediendo y lamentablemente se equivocaron. Don Eduardo, ¿cómo se están preparando para la formalización? ¿Están en contacto con los abogados? ¿Va a asistir a la audiencia? ¿Cómo ha sido este último proceso? Bueno, sí, estamos diariamente en contacto con los abogados. Hemos definido una estrategia también de cara a lo que va a ser la formalización en este 15. Recordemos que primero era el 11, se cambió para el 15. Y hemos definido una estrategia en vista más bien de lo que fue la reacción de la otra parte, en este caso de los que van a ser formalizados, una vez que se conoce esta formalización, que más bien se han dedicado a atacar, a tratar de desmentir lo que nosotros estamos sosteniendo. Entonces nosotros hemos optado por guardar silencio, creemos que estos casos se ganan en tribunales, no por los medios ni tampoco por descalificando. Y insisto, creemos que las pruebas son contundentes, aquí hay testimonios de exfuncionarios municipales cercanos a la alcaldesa que son contundentes, hay documentos, la carpeta investigativa de la cual nosotros tenemos copias y tuvimos acceso una vez que nos querellamos, son cerca de 3.000 páginas. En su gran mayoría son testimonios y copias de correo, mediante los cuales la Fiscalía comprobó que efectivamente José Miguel Izquierdo cumplía una función de asesor político previo a las elecciones municipales del 2016. Ok, don Ecclutardo, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias.